...hoy para allá. Muchísimas gracias, ¿viste? Chao. ¿Quién dejó una recurrencia? ¡Bueno! ¿Viva, viejo? Chequera, qué bueno que viniste. Siéntate, siéntate. Quédate aquí tranquilito, que voy, que me... Acaba de llamarme Barista y Fermina, que llegaron Huevos Puebla Libre y me tienen marcado. No voy ni a cerrar la casa. Quédate aquí cuidando, ¿viste? Vivo, voy acá. ¿Pero dónde sacaron huevos? Ahí estarán. Ah, me imagino que... Ahí estarán, si te marcaron en la cola. ¿Por qué están ahí? ¿Y dónde es la cola? No, no, no. Que te estoy diciendo, no es que allá estarán, sino que allí estarán. En la calle, allí estarán. Allí donde van a estar los huevos. ¿Y dónde es que está Fermina con el Barista, entonces? ¿Allí? Allí estarán. Pero me dijiste que no. Chaquera, yo no te dije allá estarán. Yo te dije que los huevos los están vendiendo en allí estarán. En la calle, allí estarán. Me voy. ¿Y entonces dónde es que está Fermina y el Barista? Allá. Allá estarán. Pero me dijiste que no. ¿Quién te dijo que no? Yo te dije que... Chaquera, yo lo que te dije es que no es allá estarán, sino que los huevos están en allí estarán. Y por supuesto que Barista y Fermina estarán allá. En allí estarán. Yo también, señor. Una gallina pinta, pinta, pinta. Venía a vosotros. Viejo, con fin. Allá estarán o allá estarán. Chaquera, allí estarán. Ellas estarán allá. En allí estarán. Y si sigo comiendo basura contigo aquí, los que no van a estar, en que allá estarán, son los huevos por las libres. Está bueno quedarse, chico. Déjame irme. Pero viejo, ¿tú vas a ir tan lejos a comprar huevos? Claro que sí. ¿Pero qué tú quieres? ¿Que voy a esperar a que vengan los huevos por las libres aquí en el barrio? ¿Eh? ¿Cómo se va a poner en cero el colesterol? Se va a poner en cero. Cuida la casa mejor. Ay, chico. Ay, mira que viejo coge lucha con las cosas, parándote. Ay, Santimbal, si yo pudiera ayudarlo. ¿No me vieron el clase de él? Voy a llamar a Guaje. Panfilepifanio se va a cansar de comer huevos todos los días. Vivir del cuento. Me parece una buena idea, Panfilepifanio. No podemos seguir esperando que nos lo pongan todos en la mano. Tenemos que superar las dificultades y buscar alternativas. Pero siéntese, Panfilepifanio, siéntese. No, 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 no. Muchacho, no puedo sentarse. Si ya la gallina me ha hecho la gracia tres veces, ya me ha tenido que lavar la camisa tres veces. No, 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 tranquilo. Esa gallinita que salió de noche. Mire, Panfilepifanio, me parece excelente idea esa de usted, porque así podemos resolver la escasez momentánea de huevos. Sí, a ver, le recuerdo que eso fue un invento de chequera. A mí jamás me hubiera ocurrido esto. Ah, muy bien, por Juan José. ¿Y dónde está Juan José para felicitarlo? Él fue a buscar una jaula. ¿Ah, sí? Porque como usted comprende, no puedo pasarme el día entero con la gallina cargada, porque ya ahorita se acostumbra a los brazos míos cuando la suerte va a empezar a llorar. No, no. Mire, Panfilepifanio, yo he estado pensando que usted solamente se va a encargar de la producción de huevos, ¿no? Otro vecino podría criar un chivito y así podríamos sacar un poquito de leche. Otro un carnerito, también podría sacar un poquito de carne. Otros van a cultivar hortalizas. Y así hacemos un intercambio entre todos los vecinos con lo que les sobre. Y eso es una producción. ¿Qué le parece mi idea? Facundo, no me complique la vida, por favor. Ya con la gallinita tengo bastante ya. No me complique. Pero bueno, ¿qué le parece mi idea? Que no, que sí. Eso que está diciendo usted se llama economía del trueque. Y no lo inventó usted. Eso se inventó desde la época de la comunidad primitiva. Eso existió hace años. Pero bueno, si la comunidad primitiva funcionó, ¿por qué no va a funcionar ahora? Bueno, porque estamos en el siglo XXI. ¿Eh? Y usted no va ahora a virar para atrás, 10.000 años atrás, para estar entonces con esa bobería de cambiar la hora. Y usted me da un huevo, yo le doy una lechuga, usted me da una lechuga y tú te cambias una lechuga por un tomate, un tomate por un huevo. ¿Qué cosa es eso? ¿Sabes una cosa, papá, Felipifanio, que lo estoy viendo un poco negativo? No, el que se está poniendo negativo es usted, que está negando el desarrollo de la humanidad a través de la historia. ¿Usted sabe cuántos siglos de evolución científico, económica y social ha tenido que pasar el hombre para llegar a donde ha llegado? Bueno, yo no sé hasta dónde han llegado esos hombres. Yo lo que veo aquí en realidad es un viejo con una gallina en los brazos con la esperanza que le den dos o tres huevitos. Le dije que esto no lo inventé yo, que esto fue un invento de chequera. Se lo dije clarito. ¡Muy, no! ¿Es barándola? ¿Hablando de mí? De ti mismo, de ti mismo estábamos hablando. Mira, coge la gallinita y llévatela para el patio, que ya se está encariñando con mis brazos ya. Papi, Rufina, ¿eh? Que esta gallina tiene nombre. Sí, Rufina, Rufina. Vamos, Rufina. Oiga, papá, Felipifanio, aunque a usted no le parezca buena idea, mire, vamos a crear aquí en el barrio una comunidad de producción y servicio. Que va a ser un palo para la emulación. Felipito se va a morir de envidia. Sí, 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 se va a morir de envidia, se va a morir de envidia. Y hasta yo me voy a morir, pero no envidia. Cuéntame, Favosito, cierra la puesta, que todo el mundo tiene la mala costumbre de dejarla abierta. Siempre, siempre lo hacía. ¿Puerto? ¿Eh? ¿Puerto? ¿Qué? Que te dije que cerrar la puesta, la bobita abría. Espérate, espérate, pero no me digo, no, parece que hubo un fallito. Espérate. Ya, un preste. Un preste. ¿Puerto, tú te estás siendo gracioso o qué? Vale, la gracia es que... Estás cerrando la puesta con la mano derecha y la estás abriendo con la izquierda. Ah, pero ¿qué pasa aquí? Espera, 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 espera. Espera un momento, espera un momento. Espera un momento. Vamos de control. Vamos de control. Ahí. Cuidadito. Ya, vete. Ya. Vengo a hablar contigo. Ven acá, profesor, ven acá. ¿Y eso ahora es nuevo? ¿Cuál es la gracia tuya que estás...? ¿Qué cosa es? No, no, no hay ninguna gracia. Trae mi mano y vengo a plantearte una cosa ahí que me preocupa, hermanito. ¿Ah, sí? Pero si vas a empezar con... No, no, no. ¿Qué te pasa? No, muchecito, me voy aquí enseguida. No, muchecito, no, muchecito, no. Te estoy escuchando. Yo te voy a escuchar, a ver, que me estás asustando. Es una cosa extraña ahí que me está pasando y yo quiero que tú seas el que me ayude. Porque es que yo en realidad no entiendo qué me está pasando. ¿Tú ves esa mano absurda? Sí. ¿Eh? No me estás respondiendo. ¿No te estás respondiendo? No, me estás respondiendo. ¿La mano absurda no te está respondiendo? No, no me estás respondiendo, no sé... ¿Pero tú le has hecho alguna pregunta? No, no, ya empezó mucho, me gusta. Oye, quédate tranquilo, chico, nada, que estoy chivando contigo. Que tú dices que no te estás respondiendo, pero eso entonces es una cosa grave. No, oye, es una cosa que, compadre, ella hace, ya, esa, hace lo que le da la gana, compadre, actúa por propia voluntad. ¿Que actúa por su propia voluntad? Sí. ¿O actúa por su propia voluntad? Por su propia voluntad. ¿Pero eso tú no lo estás moviendo tú así? No, ¿qué cosa no estoy moviendo? Mira, tú ves cómo es la exposición que está, que te pasa a ti, está tranquila. ¿Eh? Oye, fíjate, te voy a decir una cosa. Es más, te voy a decir, te voy a poner un ejemplo, permítame un momento. Y estoy callado, bajito, que nadie se entere. Sí, sí, sí. Yo en el cuarto, digamos, hago así, enciendo la luz, y de momento la mano surda, apaga, viene y la apaga, y le dice, no, 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 no. Y la apaga, le enciende, y yo la encendí ayer, la encendí, el cuarto, y apagué, porque va a dormir. Y viene la surda, está ahí, le enciende. ¿Ah, sí? Lo justo. Ah, tú apagaste la luz con la derecha, y la surda la encendió. ¿No será que la mano surda le tiene miedo a la oscuridad? No, no, esta es la postura, ahora siempre. Oye, no, chicos, no, que es una broma, que estoy chivando. Oye, es que es la primera vez que veo eso, si algo tan raro. Hasta el punto, que imagínate, tengo que ir yendo, y luego, pues, tres, cuatro de la mañana, yo me despierto, compadre, y entonces, en mera oscuridad, siento que me está faltando el aire, y yo me cuento con el aire, la mano surda, compadre, metí aquí y aquí, y si yo no llego y todo así, me ahogo y me muero ahí del cuarto, porque me entero. No te puedo creer eso, Ruperto, no te puedo creer, pero entonces eso es algo, eso es algo grave, Ruperto, eso es algo que tienes que atenderte tú con el médico. No, 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 siquiera tienes problemas, loco, yo no soy loco, yo estoy loco. Ruperto, Ruperto, que me está faltando el aire, Ruperto. ¿Qué me está faltando el aire? Que me estás apretando aquí, casi en el cuello. No, la mano surda. No, que no eres tú, que es la mano tuya, Ruperto. Ayúdame, 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 ayúdame. Tranquileta, tranquileta, tranquileta. Ay, Ruperto, ahora sí me estás asustando, eso es algo gravísimo, Ruperto, tienes que ir al médico, eso es algo nervioso, algo neurológico. No, 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 aquí no es lo lógico, eso es loco, yo no voy al hospital ni nada de eso, yo no voy a ni ver nada de eso. Que sí, que sí, que sí, Ruperto, que tienes que atenderte. No me voy a ver nada de eso. Viejo, a mí me rompe, viejo, vamos a ir atrás, pati, ¿para qué te veas como te acotejea Rufina? ¿A qué? No, mentira. Tiene una jevita, me tiene el cuarto. Viejo, está de lo más contenta, lo único que le hace falta es un palito para que pueda dormir sabroso. Uy, entonces habla para tu mano, habla para tu mano. A ver, Ruperto, no es lo que tú estás pensando, estamos hablando de una gallina, El palito es para que se engache y duerma bien. ¿Entiendes? Sí, espérame, espérame aquí que vengo para acá, aguántala. A ver, 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 a ver. Una gallina, es como lo digo yo, una gallina, porque se abrió es una gallinita para pasar la noche. Ay, está manito, está manito. Estará cómoda ahí, yo veo las aulas muy chiquitas. Vamos a ver, esa jaula es del mismo tamaño que mi cuartico, y yo en mi cuartico soy feliz. Sí, sí, pero es que tú no te pasas el tiempo en tu jaula, tú te pasas el tiempo aquí, en mi jaula. Oye, tú vas a ver que dentro de poco ella se relaja ahí, se sienta en casa y comienza a poner huevito. Sí, 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 pero ven acá, ahora hay que darle comida, no sé, maíz, porque lo que ella come es maíz, ¿de dónde yo saco yo maíz? Vamos a ver, las gallinas comen cualquier cosa, comen, mira, arroz, piedrecita, comen gusanito, comen cucarachas. Sí, pero yo no me voy a comer el huevo de una gallina que haya comido cucarachas, tan loco. Por cierto, ¿cuántos huevos pone una gallina al día? Ah, no sé, viejo, eso depende de ella. Aunque yo he escuchado a Panfi que a las vacas, para que hayan bastante leche, se le pone música. Así que a ella podemos ponerle música. Chiquita, qué música ni qué música, chiquita, no empiece. No sé, viejo, es un tema que tenga que ver que diga, Cuiro, los pollos de mi cazuela, no son para tu comer, que son para la viudita que lo sabe. ¿No te piensas que lo voy a cantar esa canción a la gallina? Deja los pollos en la cazuela tranquilo y déjala acá. Mira, la cazuela mía está sin pollo hace como dos o tres días, está bueno ya, chico. Ay, no sea más grande. Ay, ¿y no le pudiéramos dar esto? ¿Pan? ¿Un pancito? Este es pan mío, el de ayer. Pero yo... No sé ni cómo no me lo comí. Pero, viejo, ¿qué le voy a echar adentro? ¿No le voy a echar adentro? ¿Pero qué le voy a echar yo a la gallina? ¿Qué te pasa? ¿Qué te voy a servirle yo que a traerle un sándwich a la gallina? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué toma pan y ya? Pero seco sí, mojalo con algo, ¿no? ¿Cómo se llama él? ¿Rufina? ¿Rufina, Rufina? Rufina. Rufina. Pasito, ¿eh? De ayer, y mira, y no estás tan duro. ¿Qué, Rufi? No le descalques, papi, no le descalques. Tiene que dárselo de mañana. Esa, ¿qué? Oye, es que te la bajo. Es que ya cuando dejas que pase un día, ya no hay quien lo pique. ¿Le gusta? Ay, mi madre, que suicida, que suicida. Ay, le gusta, ¿eh? ¿Tú ves? ¿Tú ves? Porque parece que es que a lo mejor lo hacen con algún ingrediente que le gusta a la gallina. ¿Te le gusta el rostro, no? Sí, porque es que hay que ponerle un cartocito a algo, ¿eh? A ver, ¿qué está pensando en eso? Vamos a tirarle un pedazo más grande. No pensamos en eso, papi, pero... ¿La camisa esta se le pone a dejar? ¡Chequera, que sea la camisa mía, chequera, que vas a embarrarar la camisa, pico! ¡Ya, ya, ya! Oye, pues, para que por todo, ¿verréa? ¡No, ya, 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 ya! Ah, clase suene, clase suene, clase suene, sí. La madrugada de ayer fue dura, dure, y todo por ti. Tengo la mano número dos, míralo. ¿Qué suena esta hora? ¿Qué hora? Déjame ver el reloj. Ay, viejo joven, ¿qué hora es? Oye, pero ¿por qué tú me quitas a la paz para jugar? ¿No me lo miras ahora? Tú eres fresca, fresca, pórtete bien. Oye, cosa más grande, mamá lleno. Buenas. Ah, sí, buenas. ¿Qué tal, Ruperto? Ah, bien, bien, ¿cómo está la cosa? No, no, bien. ¿Y Pánfilo? Pánfilo está para allá atrás. Ah, bueno, entonces, bueno, lo voy a esperar. Sí, sí. Gracias. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Déjala que ponga cuatro, déjala que ponga cinco, déjala que ponga seis. Está bueno ya, chico, y una gallina turuleca más, que vas a traumatizar al animalito y me estás traumatizando a mí también, pejo. Ay, lo que tienes que hacer es salir por el barrio y conseguir un poco de pan, un poco de harina para que comas algo la gallina. Eso sí que no se lo voy a soportar, Ruperto. Se pasó a la raya. Eso es una cosa, pues. Y ahí te pasó. Ay, ¿es el joven cachita en la sala? Ay, mi madre. Nunca pensé que usted fuera capaz de esto. Pues sí. Pero es que usted se volvió loco. ¿Qué le pasa? Ya no me explica, ya no me explica. No explica, ya no me explica. No, señores, señores, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es la bronca? ¿Qué es lo que está pasando? Pregúntele, pregúntele a su amigo del alma, tan falto de respeto como es. Oye, hoy no ha pasado nada. Yo te digo, Pánfilo, que no ha pasado nada, no ha pasado nada. Que no ha pasado nada. Ruperto, diga la verdad. Ah, pues la digo yo. Mire, Pánfilo, yo estaba aquí sentada, muy tranquila, esperando por usted. Sí. Y de momento, este sinvergüenza empezó a tocarme. ¿A tocarte dónde? Mejor no le digo dónde. Ay, pero le di una clara de galletazo por atrevido. Ruperto, ¿eso es verdad? Que si es verdad, todavía tengo la cara caliente en que la tocame. No estoy hablando de eso, chico. Te estoy hablando que sí es verdad que la tocaste. Bueno, no, sí, no, bueno, sí, sí, no. ¿Sí o no? Pero mira, que te dije, mira, de esto. La manito, la manito. Pero Dios mío, esto es el colmo. Esto es el colmo. Óigame, Pánfilo, ven acá y usted no piensa hacer nada. Porque este atrevimiento pasó aquí, en su casa. A ver, a ver, a ver, cachita, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. El problema es que Ruperto... Ah, calmarnos. Ruperto tiene un problema. Ah, pues usted se va a poner de parte de él, ¿no? Lo va a defender. No, no, cuando yo lo digo. Todos los hombres son iguales, pero esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. Cachita, cachita, cachita. Oye, cachita. Ahí va, acá. Mijo, esto, viste lo que has provocado, Pipo. Tú no puedes controlarte la manito esa. Pero pues los Pánfilo, tú lo sabes que no puedo, chico, no puedo, ¿verdad? Mijo, ¿qué es lo que le pasa a Ruperto? A mí no me pasa nada, no me pasa nada. Es más, el Pánfilo, pues, ¿santo? Sí, sí. Calla. Sí, un plato, ahí, un plato. Uf, me voy a poner una paleta. Oiga, Ruperto, usted y yo estamos encontrados. Porque yo dentro, usted sale, porque usted trae yo salgo. Sí, bueno, no tengo que... Bueno, pero... Juan José, ¿me podrían explicar qué fue lo que sucedió aquí que me encontré a Cachita indignada y me dijo que se le faltó el respeto en esta casa? No, ahora la culpa es de mi casa. Mira, Facundo, lo que pasó fue que parece que Ruperto... No pasó nada. Nosotros no tenemos nada que ver con lo que pasó, no sé. Si usted quiere saber lo que pasó, pregúntela a ella. Eso haré, pero un poco más tarde. Bueno, a lo que vine. Estuve conversando con algunos vecinos sobre la comunidad de producción y servicios y están dispuestos a hacerlo. Ahora solamente falta realizar una reunión para comenzar el proceso. Manfi, ¿qué es lo que está hablando? Una locura, chequera, una locura, locura de Facundo. Ninguna locura, Juan Felipe Fáneo. Juan José, usted se va a enterar cuando lo explique yo bien en la reunión de esta tarde. ¿Reunión? ¿Dónde? Pero no preguntes, Pipo. ¿Pero qué manía tienes tú de preguntar? Bien, compañeros, como ya le he ido informando a varios de ustedes, el motivo de esta reunión es organizar en nuestro barrio una comunidad de producción de alimentos. Iniciativa que hay que agradecerle al compañero Panfelo y Fáneo que ya tiene en su patio una granja avícola para la producción de huevos. Un momento, Facundo. La iniciativa no fue de Panfelo, sino de chequera, o sea, yo. Ah, caramba, ¿verdad? Que ya él me lo había explicado ya. No, y que tampoco es una granja. Es una triste gallina. Por algo se empieza Panfelo y Fáneo. Todos los vecinos están aportando algo. Evarista, un puerquito. Heriberto Chacón, un par de gallinas ponedoras. Bienvenido, el pato. Quiero decir que bienvenido no pudo venir, pero bueno, aportó este patico. Mira qué lindo está. La cuestión es que cada vecino aporte algo que pueda sustentar la canasta básica y así poder sustituir los productos que tienen alguna escasez. A ver, ¿cuáles son los productos en este momento que más escasez? Pero usted quiere que los mencionemos todos. Entonces, ¿cuánto va a durar la reunión? Oye, usted se pone que siempre está en la misma que está yendo. Oye, este viejo protesta por todo. Pero bien, está protestando. Yo no estoy protestando. Oye, tranquilo, que mire, yo sí, usted sabe que yo siempre doy el paso. Así que ya dentro de poco llegan mis gallinas y usted verá lo que es producir huevos. Porque esas gallinas sí son de las buenas, campeonas. Sí, 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 porque todo lo de él es lo mejor. Mi gallina son las buenas, las campeonas. Oye, no lo soporto, chico. Chacón, por favor. Javier, ¿otra propuesta? Dígame, Ruperto, ¿cuál es su propuesta? No, no tengo ninguna. Yo lo que estoy esperando, ¿qué hora se acaba esto? No, es que como yo pregunté otra propuesta y usted levantó la mano. No, 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 no. Lo que pasa es que... ¿Quién o no quedan los propuestos? Sí, 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 tengo una propuesta, por eso que pasa es que había levantado la mano el cupo en él. Lo di tu cupo en él. Si se lo hace el agua, se lo hace el agua, lo metió. Pero el problema es que yo estaba pensando, a ver qué posibilidades reales hay, de que utilizar el hueco de la esquina, el bache, eso está subutilizado. Llenarlo de agua, de agua, y meter ahí a crear clarias. Buena idea, Ruperto, porque el pescado es nutritivo. No, no, pero yo no estoy hablando de pescado, estoy hablando de clarias. Pero qué quiere usted en la cabeza, Ruperto, cómo vamos a crear clarias en el bache de la esquina y cuando vengan los compañeros de Villanes a arreglarlo. Bueno, 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 bueno. Si todos están de acuerdo, Javier, vamos a crear clarias en el bache de la esquina, con una condición, hasta que vengan a arreglarlo. Vamos a exportar clarias. Otra noticia. Aumenta la producción de huevos en Alemania. Oye esto. Sin utilización de pienso. Dime algo, mi vida. Están produciendo, mira la cantidad de huevos que están produciendo en Alemania sin utilizar el pienso. ¿Y no te quieres comer un poco de maíz? Esta es la última mazoca que te compro, ¿viste? Acabo de poner un huevito, ¿verdad? Bárame la patica, bárame la patica. Dime, chequera. Eh, dándole comodita a la rupina. Sí, 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 sí. Chequera, te voy a decir una cosa, ya estoy cansado ya. Ya me cansé. Coge al animalito ese y te lo llevas de aquí, de esta casa ya. ¿Pero por qué, Panfi? ¿Eh? ¿Por qué? Ah, ya sé, porque no cumplió el plan trimestral. No, mire, no. Hace una semana que está aquí ya dándole desayuno, almuerzo, comida, merienda y no pone un salado huevo, ni salado ni dulce, ¿eh? Si es que está atrancada o está estreñida, que ponga aunque sea una yema, algo, pero ponga algo, vaya. Viejo, eso es seguro que está, mira, estresada. Yo oí eso una vez por el noticiero cuando venía un ciclón que todos ahí no se estresaron. Sí, ah, bueno, pues si está estresada, llévatela para tu casa y ponla a ver Carmiño y hay que se desempeñece. Loco, Panfi, ahí es peor, si el televisor mío tiene problemas y si se va a fundir, de verdad. Mira, chiquera, te estoy diciendo que no, que no me es rentable esa gallina aquí, chico. Le estoy dando la mitad de mi pan. Estoy haciendo arroz para mí y para ella. ¿Tú le diste para ella a Rufina? Pero sin marico, ¿verdad? Porque le intoxican. Estoy haciendo arroz para mí y para ella, ¿me entiendes? Además de que tengo que estar todo el día atendiéndola, que si la agüita, poniéndole agua, para que ella tome agua y no sé qué. No me da la cuenta, chiquera, no me da la cuenta. Es una cosa que ya te estoy diciendo, que te la lleves de aquí, ya. Está bien, viejo, está bien. Si Rufina no sirve para poner huevito, vamos a cogerle a hacer un buen arroz con pollo. Y ya. Sí, está bien, sí, yo me voy a comer a la gallina. Sí, sí, sí. Tú sabes perfectamente que yo no me puedo comer ningún animal con el que ya yo he convivido, que uno le coge cariño, mirad otra vez el hueco Casimiro, que me lo dejaste aquí y me encariñé con él. Viejo, pues tu madre, vamos a darle otra oportunidad, mira. No, no. Viejo, si esta semana no pone, ya, la otra ya yo me la llevo y punto, ya. ¿Esperar otra semana más? No, no, no. ¿Qué va, qué va? Mira quién está tocando, chico. Va, va. Va. Venga, venga. Venga, venga. Va. Venga, pero qué insistencia, chico. Son más grandes. No. Rufina, pues tu madre, pongo que sean huevito de chocolate, mami, pongo. Rufi. Huevito, mami. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Va, va, va. ¿Qué tal, panfermifanio? ¿Cómo van esos huevos? Me imagino que la producción vaya a viento en popa. Pues vengo a recoger los que no vaya a utilizar para el intercambio entre vecinos. Y no se preocupe, que usted va a ser beneficiado con otra producción. Ah, usted viene buscando los huevos que no voy a utilizar. Así mismo es. El excedente de mi producción. Eso, eso, eso. Qué bien, qué bien. Bueno, pues le diré que mi gallina... Bueno, por aquí, como está la cosa, ¿eh? Bueno, usted se pierde. Mira, lo ando buscando por todo el barrio. Aquí tiene los huevos de mi gallina. Bueno. Vean acá, Chacón. ¿Y cuántas gallinas tiene usted? Yo, dos, nada más. Ahí está todo lo que pusieron. Porque yo no consumo, yo los huevos no los como. Y a los canarios lo que le doy es criollo. Así que ahí lo tiene todo. Yo te lo advertí que mi gallina son campeona de las mejores. Como todos los míos, lo mejor. La liada. Bueno, los felicito, Heriberto Chacón. Esta producción viene de lo más... Bueno, para el flepefánio, ¿qué usted me estaba diciendo de su gallinita? ¿Yo? Es que... No, no, que mi gallina no... No ha parado de ponerlo. Oye, es una ametralladora poniendo huevos ahí a día. A veces los tiene en ráfagas. Óyeme, yo me asusto y todo. No, 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 no. Increíble, increíble. Muchachos, Rufina, Rufina está. ¿Cuántos huevos pusieron las gallinas suyas en esta semana? A ver, catorce, en siete días. ¡Ah! El máximo de producción. ¡Catorce! Ay, su jovenía, la mía solita puso diecinueve. ¿Qué te parece? Diecinueve. ¿Cómo nos darían a poner diecinueve huevos en una semana, Pánfilo? A no ser que te cruzar con Caguama, ¿no? O con tu. ¿Qué pasa, Chacón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Tú me estás diciendo a mí mentiroso. No empecemos, no empecemos, por favor. Heriberto Chacón. Sí, Pánfilo. Fabio está diciendo que son diecinueve huevos. Son diecinueve. Pánfilo, tráigalos para que lo vea, Heriberto Chacón. ¿Y cuánto usted va a donar de esos diecinueve? Pues espérate, que ahora es cuando viene la cosa. Ahora te dice que se los comió, que se les rompieron. Oye, 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 ¿qué te pasa a ti que voy a donar los diecinueve huevos los voy a donar? Porque esa vaina ha puesto muchos malos que ya me los he comido, ¿eh? Ahora mismo voy a buscarlo, ¿eh? Dame acá la acepta esta. No puede ser, chico. No puede ser, una gallina pone huevos y ahora. Es un inventario. Es mentira. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Diecinueve huevos tenía yo. Ay, vale, cosa más grande, te digo yo a ti. ¿Para qué tenía yo que decirle que tenía? Que la gallina puso diecinueve huevos y con quince huevos lo hubiera ganado. Ahora me sobró un huevito nada más. Ay, vale, ahora que hago yo con este huevo para lo que me queda de mes. Ay, Dios mío, yo te digo a ti que yo sí. ¡Cuida! Ay, ay, ay. Ay, qué susto siquiera, pues poco rompe el huevo. Ay, va, fui. Ay, chiquera. ¿Eh? Chiquera, me acabas de romper el último huevo que me quedaba, chiquera. Oye, que no rompí nada, lo rompiste tú, pero lo pusiste ahí. Lo rompiste tú, chico, que llegaste, güiro, güiro, y a mí el huevo es así. Pues relájate, chico, mira cómo tú tienes huevo ahí, veí, pues, relájate. Que no tengo tantos huevos, chico, que tú lo vas a decir. Mira, chiquera, cállate la boca, tú solamente mira y cállate la boca que tengo que ir a la afuera para la afuera. Cuidado. Oígame, pues, como lo escucha, Leoportino, 19 huevos, una gallina en una sola semanita. Este fenómeno no se daba desde Ubre Blanca. Comuníquesele a la gente de la provincia, de la nación, a todo el mundo por arriba, que me manden la prensa, la televisión. Felipito se va a morir de envidia. Oígame, qué cosa. Violeto, chacón. Ay, aquí están los huevos, oyendo la conversación. Cuéntelo, 19, 19 huevitos, no, a lo mejor cuéntelo, porque a lo mejor hay 18, a lo mejor yo me equivoqué, a lo mejor son 20, a lo mejor son 17. Cuéntelo, chacón, cuéntelo, 19 huevos. No, 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 como si hay 30, a mí no me cabe en la cabeza que una gallina pueda poner tanto huevo en una semana. Pero qué hombre más testarudo acaba de reconocer que perdió a Oliveto Chacón, para que no me pifanio nunca dice mentira. Claro que sí, claro que sí, oye. ¿Cómo la gallina va a poner tanto, papuno? Ah, porque mi gallina es mucho mejor que la gallina suya, porque usted se piensa que todo lo suyo es lo mejor, ¿eh? Pues se equivocó. Bueno, si son 19, son 19. Hasta luego, yo me tengo que ir. Sí, 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 serás un buen perdedor. ¿Y eso qué cosa es? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es que es? Eso que se sintió ahora fue el canto de un gallo, ¿eh? Quiquiriquí es un canto del gallo donde quiera. Sí, 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 un gallo, pero un gallo que cantó en el patio de su cueza. No, 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 eso tiene que haber salido de otro patio, de otra casa, algo de eso, sin el patio de mi casa, nada más que hay un animal. Bueno, y este también, que es otro animal, está la gallina y él. Cuando coja aguaje, lo voy a partir al medio. Pafi, me estafó, me estafó, Pafi. Se te pasó con aguaje, pero te metiste en otro negocio con aguaje. ¿Qué te pasó ahora? Pafi, que no es Rufina, es Rufino. Oye, ahora resulta que no hay Rufina, ¿qué es que es? ¿Quién ves una gallina? Lo que me metió a aguaje fue un canallo, Pipo. ¿Eh? Oye, partíqueme una pieza que coja. ¿No es una gallina? Yo sabía desde el principio que aquí había gallo encerrado. Entonces, ¿de dónde Rufino sacó los 19 huevos? De ahí estarán, ¿no? Oye, fíjate, lo que te voy a decir, compañero. Nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir de cuenta. Párate ahí, sacón. Mierda, lo que te voy a decir. Oye, dame el favor, Chiquera, dame el favor. Mire, Facundo, realmente yo me equivoqué y yo no sabía que, en realidad yo no sabía que era un gallo. Y entonces... El pan Perifanio, lamentablemente, ya esto está informado de la nación, en la provincia, en todos lados. Sí, pero para que me devuelvan, para que me devuelvan los huevitos míos, que son en mi cartón, que los huevitos. Venga, ahí estarán. Ahí estarán. Ay, Facundo, mi huevo de ahí estarán. Párate ahí, Facundo. Baby, te cuento otra historia, otra...